y bien chicos en el vídeo anterior quedamos acá ahora vamos a realizar vamos a tejer aquí para hacer de una vez los ojales con los que vamos a amarrar este top en la parte de la espalda bien para ello entonces aquí no vamos a cortar la hebra ni nada sino que lo giramos y vamos a tejer hasta acá vamos a mantener el mismo patrón de bloques que veníamos tejiendo entonces como aquí tengo los puntos altos podemos decir que esto es un bloque entonces hacemos las tres cadenitas que me encuentran con un punto alto la cadena de separación y comienzo a tejer mis bloques y comienzo acá en el primer agujerito hago tres puntos altos cadena de separación en el siguiente agujerito fíjense que aquí tengo la unión de la esquina del gran y entonces voy a realizar dos puntos altos únicamente dentro del agujerito 1 2 y el tercer punto alto esta colita de hebra la tenemos que ocultar y el tercer punto alto lo vamos a tejer acá en la esquina del gran y allí completamos el bloque si hacemos una cadenita de separación y seguimos repitiendo un bloque en cada agujerito separados por una cadena aquí en la unión de los dos grandes hacemos igual a como hicimos en la parte de acá tejiendo un punto alto en esta esquina un punto alto aquí en el centro y un punto alto en esta otra esquina sí y seguimos repitiendo hasta llegar acá al final y aquí ya estoy finalizando en la esquinita de este gran y únicamente hago un punto alto y en el costado esta vuelta se ve de esta manera ahora seguimos repitiendo hacemos tres cadenas que nos cuentan como el punto alto giramos y bien chicos recuerdan que cuando comenzamos a tejer hicimos una reducción de 20 centímetros en el contorno total del busto si eso es precisamente para poder tener espacio para tejer estas vueltecitas que vamos a hacer en la parte de acá entonces aquí vamos a repetir una segunda vuelta exactamente igual con los mismos bloques hasta llegar a acá y chicos aquí ya acabo de completar la vuelta entonces para hacer la siguiente vuelta que va a ser la base de los ojales entonces estando acá hacemos como siempre tres cadenitas giramos y acá ya no vamos a tejer el patrón de bloques sino que vamos a tener un punto alto sobre cada punto alto comenzando acá en el segundo agujerito hacemos un punto alto sobre cada punto alto y un punto alto en el centro del agujerito allí donde está la cadenita de separación hacemos únicamente un punto alto repetimos nuevamente un punto alto sobre cada punto alto y un punto alto en donde estaba la cadenita de separación de esta manera nos debe de ir quedando seguimos repitiendo hasta llegar acá al final y contamos la cantidad de puntos altos bien y bien chicos acá ya finalicen los puntos altos en total tengo 47 tenemos que contarlos porque del otro lado tenemos que tener la misma cantidad bien ahora sí para hacer los ojales entonces hacemos sólo una cadenita giramos y vamos a tejer en el primer agujerito en el de la base de la cadena un punto bajo otro punto bajo en el punto de al lado luego hacemos dos cadenas y contamos en la parte de acá 1 2 y en el tercer punto hacemos el siguiente punto bajo de esta manera los agujeritos me van a quedar acá bien pegaditos y eso es lo que queremos para la acabado que vamos a hacer en la espalda bien seguimos repitiendo la misma puntada hasta llegar acá al final y aquí ya estoy finalizando los ojales cuento 1 2 y me da para tejer el último punto bajo acá sobre la última cadenita este que me dé un punto bajo acá y 2 acá no hay problema no hay mayor diferencia lo único que tenemos que tener cuidado cuando hagamos el otro lado es que los dos puntos bajos que tengo acá en la parte superior me queden también en el otro lado en la parte superior bien entonces aquí como les dije los agujeritos están bien pegaditos y ya podemos cortar esta hebra aún no lo vamos a rematar no lo vamos a asegurar todavía porque eso lo vamos a hacer cuando hagamos el acabado final y ahora lo que vamos a hacer es repetir del otro lado exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá entonces estando acá comenzamos en la esquinita en esta de acá tomamos y lo hacemos el nudo deslizado y buscamos aquí tenemos las tres cadenitas del punto alto en la última atravesamos el crochet pasamos el nudo ajustamos tenemos las tres cadenitas que me cuentan como el punto alto la cadena de separación y comienzo a repetir de este costado exactamente lo mismo que acabamos de hacer del otro lado y bien chicos una vez que tengamos los ojales de ambos lados listos antes de hacer el acabado final en la parte de abajo del top vamos a sacar las tiras que van a salir desde acá y van a conectar en la parte de la espalda si para ello si lo están haciendo para ustedes mismos aprovechen de probárselo y bien chicos entonces para realizar esta tira tenemos que conocer la medida desde acá hasta la parte de acá bien entonces la tomamos así desde donde comienza el top en el pecho hasta donde llega a la espalda y bien chicos entonces una vez tengamos la medida lista desde acá hasta la espalda para que tengan una referencia para la talla que yo voy a realizar son 35 centímetros sí pero esta es una medida muy particular es muy propia para cada una porque también depende de la altura que tengamos sí pero para que tengan una referencia una talla s puede llegar hasta unos 36 centímetros una talla m a 37 centímetros una talla l a unos 38 centímetros y una talla xl aproximadamente a 39 centímetros sí pero como siempre les digo si se lo pueden medir es muchísimo mejor entonces para realizar esta tira vamos a realizar la misma flor exactamente igual a la que hicimos acá en el top sólo que en lugar de hacer las dos vueltas del granny vamos a realizar únicamente una vuelta esta flor me quedaría de esta manera así vamos a hacer las tiras así va a ser este ancho y para saber cuántas flores vamos a necesitar entonces la medimos esta mide de ancho 7 centímetros sí entonces para la medida que yo necesito que son 35 centímetros voy a realizar cinco flores y las flores las voy a unir una a una de la misma manera exactamente igual a como hicimos en la parte de acá del top y bien chicos aquí tengo las dos tiras con cinco flores cada una entonces para posicionar las y bien chicos entonces con la tira que tenemos para posicionarla más o menos donde la vamos a colocar fíjense ella va a quedar así si se puede alinear con esta flor muchísimo mejor si por el espacio que ustedes tienen acá en el busto que es un poco más amplio les da hacerla un poco más acá les da colocarla un poco más acá no hay problema también está bien sí pero de preferencia se pudiera alinear con esta flor y en la parte de atrás la alineamos también con la última flor que tenemos en la parte de acá bien pero como les digo esto es una medida muy particular y depende de la medida que tenga cada una tanto en el hombro como en la separación acá en el pecho bien y como dijimos vamos a tratar tratar de alinear acá y en la espalda sí entonces para hacer esta primera costura que nos quede la flor aquí bien alineada tomamos hilo y vamos a realizar en la parte de acá la unión así exactamente igual como hicimos la unión acá de todos los granis y para que nos quede de la misma manera entonces tratamos de alinear la flor de acá hasta acá creería yo entonces la ponemos así haciendo la costura también desde el derecho fíjense que la estoy colocando desde el derecho y comenzamos a unir la esquina del gran y de la tira con esta cadenita que tenemos aquí y bien chicos una vez que hayamos colocado las tiras se ven de esta manera el top va a ir así fíjense aquí ya prácticamente lo tenemos listo si lo quieren dejar así sencillito ahora vamos a hacer el acabado final en la parte superior y en la parte inferior si vamos a comenzar acá dar la vuelta por todo el top y llegar nuevamente hasta acá como siempre hacemos el nudo deslizado y buscamos acá el primer puntito disponible aquí tenemos un punto bajo atravesamos el nudo deslizado ajustamos vamos a realizar una cadenita y allí mismo hacemos un punto bajo punto bajo sobre el punto bajo y acá hacemos punto bajo sobre el punto bajo y en el centro del ojal en el agujerito hacemos dos puntos bajos allí en el centro hacemos uno y dos puntos bajos seguimos repitiendo punto bajo sobre el punto bajo y bien chicos aquí ya llegué a la esquina fíjense así se ven los ojales bien reforzados ahora para tejer en la parte inferior del top allí donde realizamos el último punto bajo hacemos un segundo punto bajo para poder girar y de esta manera ya podemos comenzar a tejer de este lado y en la parte de acá vamos a tejer un punto bajo en este agujerito en este puntito disponible y vamos a comenzar a realizar abanicos aquí en el primer agujerito vamos a tejer un abanico con cinco puntos altos enlazamos y dentro del agujerito hacemos el abanico finalizado el abanico pasamos al agujerito siguiente y allí realizamos un punto bajo seguimos repitiendo enlazamos y en el agujerito siguiente repetimos un abanico con cinco puntos altos y cinco puntos altos finalizado el abanico con los cinco puntos altos pasamos al agujerito siguiente y hacemos un punto bajo de esta manera me va a ir quedando el detalle en la parte inferior del top seguimos repitiendo abanico de cinco puntos altos en un agujerito y en el siguiente un punto bajo repetimos por toda la parte de abajo del top hasta llegar acá y luego comenzamos a tejer puntos bajos por todos los ojales de la misma manera en la que acabamos de realizar en la parte de acá y entonces hacemos los abanicos y tejemos los puntos bajos hasta llegar acá y en chicos aquí ya finalice el último punto bajo en el otro costado fíjense así se ve el borde de puntos bajos y así se ven los abanicos en la parte inferior del top si ahora vamos a repetir exactamente los mismos abanicos que acabamos de hacer sin cortar la hebra ni nada fíjense desde acá desde donde estamos vamos a dar la vuelta vamos a tejer los abanicos tejiendo abanico de cinco puntos altos un punto bajo abanico de cinco puntos altos punto bajo fíjense aquí también tenemos los agujeritos lo vamos a tejer por toda la parte de acá de la tira luego llegamos a la parte central seguimos tejiendo acá los abanicos el mismo motivo de abanicos pasamos por la siguiente tira y llegamos en la espalda a la parte de acá finalizamos aquí con un punto deslizado y bien chicos una vez que terminamos el acabado en la parte de acá del frente fíjense cómo quedó con la vuelta llegamos hasta acá que finalice con un punto deslizado corte y oculte la hebra así quedó en el frente en la parte de acá de atrás y en la parte inferior ahora vamos a hacerle el detalle acá en la parte de la manga bien y bien chicos entonces antes de comenzar les enseño que ya delante la primera va a quedar así es súper sencilla y fácil de hacer vamos a utilizar el mismo patrón que hemos venido utilizando por todo el top bien entonces en la manga lo que hagamos en una es exactamente lo mismo que tenemos que hacer en la otra así aquí en la manga vamos a buscar la parte de abajo esta vendría siendo la parte de la axila buscamos cualquier puntito hacemos el nudo deslizado buscamos cualquier cuadrito de la parte de abajo atravesamos el crochet ajustamos tejemos las tres cadenitas que me corresponden al punto alto entonces en lugar de tejer bloques de tres puntos altos vamos a hacer un aumento para darle voladito a la manga y vamos a tejer bloques de cuatro puntos altos entonces ya tengo las tres cadenas que me cuentan como el primero y el cuarto punto alto bien seguimos separando con una cadenita y seguimos repitiendo bloques de cuatro puntos altos en cada agujerito hasta llegar a acá y aquí ya estoy llegando a la esquina hago la cadenita y la diferencia es que cada vez que nos encontremos las uniones donde están las dos esquinas encontradas vamos a tejer bloques de cuatro puntos altos en cada agujerito si entonces hago uno aquí y me corresponde hacer el otro bloque en el agujerito de acá se paró con una cadenita y continuamos repitiendo en el único sitio donde no vamos a hacer los dos bloques pegaditos va a ser acá en la unión donde comienza la tira que va hacia el hombro si fíjense aquí tengo dos agujeritos pegaditos sólo vamos a tejer un bloque de cuatro puntos altos en este agujerito bien finalizado el bloque separamos con una cadenita y vamos a seguir repitiendo fíjense vamos a seguir repitiendo un bloque de cuatro puntos altos en cada agujerito disponible acá como tengo la unión y estoy en la tira si voy a hacer bloque de este lado y bloque en el agujerito de este lado bien voy a seguir repitiendo hasta que llegue a la parte central del hombro fíjense lo colocamos así y mi parte central o migrán y central viene siendo este el número 3 entonces voy a repetir los bloques hasta llegar acá al gran y número 3 porque aquí en el gran y central vamos a hacer otro aumento y bien chicos aquí ya llegué al gran y central quien se dice 12 lo único que he hecho es repetir fíjense el mismo patrón al hacer cuatro puntos altos y al tejer en cada unión por sí solo se hace el aumento bien ahora en este gran y central que es la parte que está en el hombro por ejemplo si ustedes no les dio gran y sin pares sino gran y pares entonces sin problemas pues toman por decir dos gran y sin la mitad de dos gran y porque esa va a ser su parte central entonces no nos complicamos por allí bien cuando lleguemos al centro entonces aquí en el primer agujerito hago mi bloque de cuatro puntos altos como siempre se paró con una cadenita y acá en el segundo agujerito vamos a realizar un aumento para hacer un aumento es como si hiciéramos una especie de esquina así pero vamos a hacer cuatro puntos altos dos cadenas y cuatro puntos altos de esa manera hacemos el aumento cuatro puntos altos hacemos dos cadenitas este es el único sitio donde vamos a hacer dos cadenitas y nuevamente cuatro puntos altos separamos con una cadenita en el agujerito siguiente no vamos a tejer este aumento vamos a tejer únicamente un bloque con cuatro puntos altos separamos con una cadenita y en este agujerito que vendría siendo el tercero aquí si vamos a hacer el mismo aumento 12 cuatro puntos altos dos cadenas y cuatro puntos altos son los dos únicos aumentos adicionales que vamos a realizar en toda la manga y bien chicos una vez finalizamos los dos aumentos adicionales que vamos a hacer acá en el centro si en el centro de la tira lo que vamos a hacer de ahora en adelante es continuar repitiendo exactamente lo mismo que hicimos de este lado por este lado sin recuerden que vamos a tejer un bloque de cuatro puntos altos en cada agujerito siempre que encontremos la unión de gran y hacemos bloque acá y acá seguimos repitiendo damos toda la vuelta y cuando lleguemos acá el cierre es exactamente igual como hacíamos en el gran y hacemos punto deslizado punto deslizado punto deslizado llegamos al centro y comenzamos nuevamente y de ahí en adelante lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo solo que a partir de la segunda vuelta no vamos a hacer ningún tipo de aumento en ningún lado si vamos a repetir vamos a tejer por ejemplo aquí donde hicimos este aumento que es lo que vamos a hacer un bloque de cuatro puntos altos bloque de cuatro puntos altos y seguimos tejiendo normal bloque de cuatro puntos altos en cada agujerito y vamos a seguir repitiendo porque fíjense esta pequeña manguita es únicamente repetir el mismo patrón bloques con cuatro puntos altos sin hacer ningún aumento a partir de la segunda vuelta y así ustedes pueden repetir esto la cantidad de veces que deseen yo voy a dar una dos tres y cuatro vueltas y me parece que esta es la medida para lograr un buen acabado pero como siempre les digo ustedes pueden hacer la cantidad de vueltas que deseen o inclusive si desean y si no quieren hacer esta pequeña manguita pueden hacerle este mismo acabado del otro lado bien y bien chicos una vez que finalicemos la parte cita de la manga se ve de esta manera ahora lo único que nos queda por realizar es la tira con la que vamos a amarrar este top en la parte de la espalda y bien chicos para realizar esta tira que es con la que vamos a amarrar el top en la parte de la espalda fíjense yo acá la hice bien larga yo tiendo hacerlas bien larguitas está por lo menos mide dos metros se las enseño a realizar entonces voy a hacer una pequeña muestra porque acá yo ya la tengo lista así pero tengan en cuenta de que esto mide dos metros entonces hacemos el nudo deslizado aquí yo voy a utilizar el color claro y lo que voy a hacer simplemente es tejer cadenitas aquí voy a tejer cadenas hasta tener los dos metros y como les dije voy a hacerles una pequeña muestra para enseñarles a hacer esta tirita supongamos que tejimos las cadenitas hasta los dos metros cortamos esta hebra vamos a cortar la hebra entonces hacemos una cadenita adicional sacamos un poquito larga para ocultar cortamos ajustamos sí y de momento lo único que tengo es una tira de cadenas tomamos el siguiente color como siempre nudo deslizado y en la parte de acá fíjense la cadenita de frente se ven así pero en la parte de atrás fíjense que ella se les hace como una tercera hebra así vamos a tejer es en esta tercera hebra entonces aquí en esta que se ve fíjense la cadenita está así la giramos y en esta allí atravesamos el crochet pasamos el nudo deslizado ajustamos y aquí vamos a realizar dos cadenitas y vamos a comenzar a tejer medio punto alto el medio punto alto lo vamos a hacer todos en la hebra de atrás de las cadenas en el medio punto alto enlazamos entonces en la hebra de atrás en la siguiente atravesamos el crochet como siempre vamos ocultando la hebra traemos hilo en el medio punto alto me quedan tres aros enlazo y los atraviesos los tres y repetimos de nuevo enlazamos y en la hebra de atrás fíjense que solamente voy a tomar la hebra de atrás atravesamos el crochet traemos hilo me quedan tres aros enlazo y los atraviesos los tres y esto es lo que voy a repetir en cada uno de los puntos siempre tejiendo en la cadenita de atrás y de esta manera me va a ir quedando así de sencilla hacemos la tirita luego cuando finalizamos todos los puntos cortamos la hebra y ocultamos igual que siempre y bien chicos la diferencia de tejer en la hebra de atrás de la cadena es que fíjense en la parte superior del punto se hacen como unas cadenitas pero al tejer en la hebra de atrás en la parte inferior fíjense que también se notan las cadenitas esto se ve así porque aquí es donde está la hebra que oculte pero fíjense en la parte inferior también se ven las cadenitas entonces queda exactamente igual bien entonces vamos a prensar las para colocarlas en el top y de esta manera llegamos al final del tutorial como pueden ver el es un top aunque si un poco laborioso es bastante fácil para realizar muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego